A un año de las fuertes inundaciones que provocaron daños y pérdidas de homenaje en casas de la colonia Ojo de Agua en Tlaquepaque, las y los vecinos siguen con el temor de un nuevo incidente. Con la lluvia de la semana pasada, aún así se salió el agua. Creo que no hubo afectaciones, pero sí se salió el agua. Pues ya está uno nomás asomándose, ya ni duerme uno. Si así es de la noche, ya ni duerme es por estar viendo, pues a ver, ¿a qué horas? Personal de Protección Civil del municipio mantiene durante el temporal operativos de supervisión durante todo el día. Sin embargo, los vecinos piden ya una solución definitiva. De hecho, el sábado, este no, el pasado, este que pasó hizo ocho días, en la noche estuvieron sacando agua. Si ya pasaban de las 12 de la noche, ellos estaban sacando agua, si estaban aquí. Respecto a los apoyos, coincidieron en que estos fueron insuficientes, como en el caso de la familia de Nancy, quien recibió 30 mil pesos luego de perder todo el menaje, herramientas y materia prima de la carpintería de su esposo. Los que perdimos todo, que teníamos que comprar las cosas y era, pues era algo que no te lo esperabas, y de dónde, ¿no? La verdad es que no nos dieron mucho. Este, no sé, pues yo creo que las bases de las camas, o sea, los colchones. La señora María fue otra de las afectadas. Ella recibió apenas 4 mil pesos para recuperar todo lo perdido. Entraron y vieron todo y el agua me llegó como medio metro, pero no... nada más me dieron lo de una cama, que porque lo demás eran las paredes y eso. Protección Civil del municipio pidió el apoyo de los habitantes para evitar tirar basura, ya que no descartan riesgos de una nueva inundación por la acumulación de residuos. Eso ocasiona, la gran mayoría de las inundaciones son ocasionadas por taponamiento por basura. Entonces, aunado a eso, si tenemos una precipitación pluvial muy grande, pues ténganlo por seguro que pudiéramos correr riesgo de una inundación. En el punto de riesgo se recibe agua de las colonias Valle de la Misericordia y Parques de Santa Cruz del Valle y fue construida una conexión directa al Arroyo del Ahogado. En total, el municipio tiene 36 puntos identificados como riesgo de inundación en donde mantiene vigilancia. Carla Jiménez, Meganoticias.